...de salir un spot del PRI, un spot de José Antonio Mid en televisión, en donde dice que se le tiene miedo a Andrés Manuel López Obrador. Otra vez estamos viendo la campaña del miedo, que es lo que es experto el PRI en hacer, sembrar miedo a la gente para que no haya un cambio que no le conviene al grupo PRIista. ¿Por qué usted sí se atrevió a apostar todo su capital político por esta reforma energética, que creo que es la más importante? Yo creo que es la que transforma al país. Yo como digo una cosa, digo otra. Alguien se lo tiene que explicar a la señora Zavala de Calderón. El PAN se levanta del golpe casi mortal que le dieron ella misma y su esposo cuando gobernaba. Bienvenidos amigos, son una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, bien que lo tenían oculto este videíto, Lili Tellez lo filtran. Esto va a afectar su carrera. Y es que Lili Tellez se convirtió en estos días como tendencia Lady Chimoltrufia. Esto debido a que dese unas cosas y con el tiempo sale a decir otras cosas. En este video que vamos a ver a continuación, no este, esta fue la participación de Lili Tellez allá en el Senado de la República, donde recientemente habría salido a atacar otra vez más al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Atacó los programas del gobierno del presidente, atacó la Guardia Nacional, en fin, atacó todo lo que tiene que ver con la 4T. Y por eso le dicen la Chimoltrufia, porque en unas ocasiones dice una cosa, luego se retracta y luego dice otra. Este video que circula en redes sociales, donde menciona las incongruencias y contradicciones de Lili Tellez, hasta dan risa. Primero, criticaba a Calderón, ahora lo defiende. Luego, criticaba a Peña Nieto, ahora la defiende. Ella es Lady Chimoltrufia. Y de esta manera sale este video en redes sociales, que es el que vamos a ver aquí a continuación. Hay algunas partes en las que vamos a ver, vamos a ver el video de corrido y luego nos adentramos en lo que hice este video. Acaba de salir un spot del PRI, un spot de José Antonio Meade, en televisión, en donde dice que se le tiene miedo a Andrés Manuel López Obrador. Otra vez estamos viendo la campaña del miedo, que es lo que es experto el PRI en hacer, sembrar miedo a la gente para que no haya un cambio que no le conviene al grupo PRIista. Bueno, yo creo que es mejor hacer la pauta en el momento. Primero, Lili Tellez dice que José Antonio Meade salió a atacar en campañas presidenciales del 2018 a Andrés Manuel López Obrador. Pero ella salió a responder de esta manera con un tuit en el cual criticaba a José Antonio Meade y luego empieza a decir esto. Lo importante es que Morena no le eche encima el adoctrinamiento comunista a los mexicanos, ¿no? Ahora está en contra de Morena. Vamos a seguir avanzando con este video y luego comentamos el siguiente tuit, porque aquí no se ve muy bien. ¿Por qué usted sí se atrevió a apostar todo su capital político por esta reforma energética que creo que es la más importante? Bueno, yo creo que sería intentable. La que transforma al país. Bueno, dice aquí en el 2014 que tuvo esta entrevista con Enrique Peña Nieto y dice acá defendió la reforma energética. Pero ahora en el 2018 Lili Tellez salió a atacarla. Dice acá, los ciudadanos quedamos indefensos ante los abusos de la CFE como resultado de la reforma energética. Eso no lo contaron, pero contará mucho. Y dice aquí, la Suprema Corte de Justicia estableció que no procede el juicio de amparo contra cortes de suministro de energía y otros actos ejecutados por la CFE en su nueva faceta como empresa productiva del Estado. Entonces, Lili Tellez en el 2014 alabó, besó los pies de Peña Nieto y ahora sale a criticarlo en el 2018 sobre la máxima reforma de Peña Nieto que fue la reforma energética. Vamos a ir escuchando este video. Yo como digo una cosa, digo otra. Alguien se lo tiene que explicar a la señora Zavala de Calderón. El pan se levanta del golpe casi mortal que le dieron ella misma y su esposo cuando gobernaron como si México fuera una monarquía. Bueno, en esa primera parte entonces vimos que Margarita Zavala ahora se lanza contra Calderón, en especial con Margarita Zavala, contra el pan, contra el panismo. Pero ahora, en pleno 2021, Lili Tellez sale a defender al pan, dice, preferible la guerra contra el narco de Felipe Calderón que la guerra contra las farmacéuticas de AMLO. Solo ha logrado la enfermedad y muerte de mexicanos inocentes por desabasto de medicinas. Vamos a ir escuchando parte de este video. Es que es como todo. Hay cosas que ni qué tengo, no tengo razón. Bueno, por este video salieron a mencionarle a Lili Tellez, la Lady Chimoltrufia. En fin, hay varios comentarios en redes sociales, como por ejemplo este que dice Jorge Naredo, que alguien le diga a Lili Tellez que quien hizo alianza con el crimen organizado no fue ni AMLO ni Morena, sino el pan, partido en el cual ella milita. Que alguien le recuerde que el jefe del narco durante los 12 años de panismo fue un panista. Es que se le olvida. Pues está hablando de Genaro García Luna. Dice acá, ridícula la senadora Lili Tellez del PANBOX. Una política decadente con intelecto limitado que su única función es demeritar todo lo relacionado a la 4T. Se le olvida esta mujer que con Morena ganó un escaño en el Senado. Es una malagradecida desleal. Y le ponen ahí Lady Chimoltrufia, ¿no? Y empezaron así varios memes en redes sociales. Le ponen acá, fíjate, 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 como diría el chavo del 8. Redes tunden a Lili Tellez y la llaman Lady Chimoltrufia por decir una cosa y luego salir a decir otra. Como lo vimos en los videos que vimos hace un momento. Bautizan a Lili Tellez como Lady Chimoltrufia por oportunista incongruente. La verdad, no sé cuántos apodos ya tiene Lili Tellez. Dice acá, Lady Chimoltrufia. Paulette sigue esperando justicia. No el contubierno que tienes con el gobierno de Peña Nieto. Dice acá, petición para Lili Tellez. Ruego porque dejes de robarle al pueblo el sueldo que recibes gracias a Morena. Y mejor te postules con tu nuevo partido. Miles de mexicanos apoyamos este tweet. Y pues aquí le dicen Lady Chimoltrufia. Dice, ¿cómo han de estar fregados los del PAN, Vox, que decidieron ya no enviar a tribuna la trastornada de Lili Pulitzer, Lili Tellez, y que mejor saliera Josefina Vázquez Mota a mostrar el verdadero rostro cuando proponen la ciberseguridad? ¿O será que hay interés? Dice, no me extrañaría Lady Chimoltrufia. Dice acá Lady Chimoltrufia presentando su libro, La amnesia de la traidora. Ahí está, Las aventuras de Lili. Bueno, ¿qué otras más hay? La Lili Tellez ya sacó su nuevo libro vaquero. Está lista para el mejor postor, La mujer más oportunista del oeste. Bueno, ahí se me hace que, pues un poco, realmente, no un poco bastante machista ese comentario. Dice aquí, La Lili Tellez, senadora del PAN, oportunista de convicción, convenenciera de corazón, mentirosa por pasión, y Lady Chimoltrufia sin amor. Y ahí está, le ponen así, ¿no? Mi autotentado. Es un nuevo libro de Lady Chimoltrufia. Dice acá, ah, bueno, pues este es el que ya pasaron, ¿no? No lo voy a mencionar. Dice, con razón anda brincando de un lado a otro. Lili Tellez, Lady Chimoltrufia. Dice, creyeron que yo se las iba a regalar. Solo estuve con Morena para llegar al Curún. Pues así, la ingratitud de Lili Tellez de la Lady Chimoltrufia. Te invito a estos canales, a Vecino Político, también te invito al canal de Naughty Vega, te invito al canal de Legión Vanguardia, y también les invito al Twitter de Estadística Política, al Instagram de Estadística Política, y al Telegram de las benditas redes sociales oficial, así nos encuentran en Telegram, benditas redes sociales oficial. Pues déjame tu comentario acerca de Lili Tellez, ¿piensas que es Lady Chimoltrufia? La verdad ya tiene bastantes apodos, que ya ni sé cuáles son en total, ¿no? Pero son bastantes los que le han puesto a Lili Tellez. Nos vemos hasta la próxima, y recuerden que los números siempre sean exactos, si no es un fraude, nos vemos en un próximo video.